Tengo muchas ganas de comenzar a estudiar y poder aprender de computadores, de todo, porque la verdad no sé cómo se maneja un computador. Y aquí hay mucha gente que quiere salir adelante, que quiere estudiar, que no sabe leer, que no sabe escribir, pero ya por medio de que yo comencé a estudiar, entonces vienen y me preguntan cómo tengo que hacer o qué hacemos. Y ahora muy contentos con lo que nos dicen que para alfabetizar en la propia casa. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que estar pensando en pasajes, que tenemos que salir a otra parte ni nada. ¿Qué le hace? Que estemos viejitos, pero nunca es tarde para estudiar. Y hoy, haciendo un ejercicio por erradicar el analfabetismo en nuestro municipio, nos sumamos a esa buena iniciativa de la gobernación de Antioquia, para que Antioquia esté libre del analfabetismo. E invitamos a todos los cigerenses a que se inscriban, a que abran oportunidades, a que tengan la posibilidad de cerrar brechas para que cada uno de nosotros tengamos mayores oportunidades.